Cada 3 de marzo se celebra en Cuba el Día del Poeta, en homenaje a Bonifacio Virne. Muchos son los exponentes que a lo largo y ancho de la isla han exaltado la poesía cubana con sus letras, y los poetas mayavequenses no son la excepción. En el día que se celebra a los magos de la palabra, volvemos sobre aquellos cultores de la décima que mantienen en el mapa de la poesía oral improvisada el nombre de Cuba. Declarado en 2012 como Patrimonio Inmaterial de la Nación Cubana, el punto cubano es una de las manifestaciones más genuinas de nuestra cultura. A poetas repentistas o improvisadores, como suele conocérseles, va nuestro homenaje. Reconocida como la capital del punto cubano, mayaveque es madre de varios de los grandes exponentes de la décima en el país, como Héctor Gutiérrez, Aramis Padilla o Tomasita Quiala, por solo mencionar algunos. A pesar de su carácter rural o campesino, al menos en sus inicios, la décima va ganando adeptos en territorios urbanos gracias al trabajo de proyectos como Oralitura Habana, espacio donde la huinera Ana Maris Gil nos regala su arte. A ellas, a ellos, a todos, muchas gracias, porque la primera tarea del poeta es desanclar en nosotros una materia que quiere soñar. El cariño nos hermana, recibimos al que viene. Arelis Barrientos, en directo.